De encendernos nosotros y de llamarnos con el alma, de decir me gustas con un beso, es un día especial, porque es el tuyo. Enciende tu corazón, que nosotros daremos lo mejor, para que hoy también sea ese día en el que nos sentemos juntos en la mesa, unidos e inseparables. Alimentos Mari, tiene más para dar. Seguimos con, con todo y pensini. Bueno, que buena canción, no se ve que la tenías en lista, esa es, originalmente era en alemán, el astronauta Tom, creo que se llamaba. Bueno, aquí estamos con todo y pensini y tenemos a Javier Bertucci, candidato presidencial, gracias por su respuesta en las redes. Tenemos el hashtag con todo y Bertucci, no es pensini, es Bertucci. Si debemos tener la misma región o algo por allá, en los antepasados. Bueno, mira Javier, dejamos una pregunta que nos preocupa, porque las campañas a veces sucias, a veces es más fácil para que la gente retuitee o mande lo malo y se lo crean que otras cosas. Sobre, por ejemplo, quién es tu esposa, cuál es su apellido, una cosa de una red, de una conversación que tú dices que no es tuya. Por supuesto, mira, lamentablemente los valores se han perdido y en cuanto a política es lamentable que hoy día se haga cualquier clase de política sucia en este caso. Y este ha sido el candidato que me han atacado en esa línea. No, ayer o antier estuvieron diciendo mi esposo de la familia, del esposo del candidato oficialista. Absolutamente falso, mi esposo es barrio, ahí sacamos la foto con su familia. Por otro lado, pues no sé, primero dijeron que era el cuñado de Diosdado, bueno, tendría que decir que soy hermano también de Aristóbulo. Por otro lado, no sé, algunas locas cosas, ¿no? Y lo otro, una cosa inmoral con un niño y un hashtag muy moral, ¿no? Representando yo creo que la cantera moral más grande del país hoy día porque vengo de ahí. Sin embargo, yo hago un llamado a la población, no nos prestemos para estas cosas, estas cosas afectan. Tú te prestas para eso y eres tan bajo. Como la persona que lo dijo. Como la persona que lo dijo, sí, señor. Entonces yo le hago un llamado a que hagamos una, yo he hecho una campaña de altura, de nivel y creo que debe ser respetada y debe ser apreciada con ese valor. Háblame de esas iglesias que tú has abierto por toda Latinoamérica, ¿dónde están? ¿Cómo te han ayudado? ¿Cómo te están apoyando? Mira, me están apoyando con las estructuras, me están apoyando también financieramente, lo tengo que decir. Me están apoyando, yo creo mucho en eso, con la oración, ¿no? Se la pasan orando por mí todos los días. Y bueno, esta base que tenemos nosotros que es cristiana, se puede contar hoy día en más de 7 millones de personas aquí en Venezuela. Yo no estoy diciendo que todos ellos vayan a votar por mí, pero si se les ocurriera votar por mí nada más a ellos, bueno, ya tenemos aquí, ya tienes aquí un presidente con seguridad, ¿no? Lo otro que te comentaba, Pedro, era acerca de los sueldos. Nosotros, que se lo estuve diciendo Margarita, nosotros creemos, porque nuestra economía está dolarizada hoy día, pero al cambio, ¿no? Nosotros creemos en ese mismo modelo, usar el dólar como referencia. Sí, porque fíjate que uno de los éxitos que ha tenido la candidatura de Henry Falcón es la promesa de que van a tener un sueldo mínimo de 75 dólares. Cuando la gente piensa eso, mira, con esto me resuelven los problemas. Claro, claro. Nosotros partimos de 100, no de 75. Y escalonados llevarlo a 300 dólares. Claro, un gran acuerdo con el empresariado. Tú no puedes aumentar los sueldos a punta de plumazos, ¿no? Como lo hace alguien y te dispara la hiperinflación. Vamos a hacerlo en un consenso y un acuerdo con los empresarios para ir llevando el salario, el sueldo salario de los trabajadores, el sueldo mínimo a 300 dólares. Eso lo podemos lograr en poco tiempo. En poco tiempo regresar el poder adquisitivo venezolano, su respetabilidad y la honra del venezolano que la ha perdido hoy. Mucho pueblo venezolano hoy está como un mendigo. El gobierno los convirtió en mendigos. Dependen de una cajita de comida. No hay cosa más digna para un ser humano que trabajar, ganar tu dinero porque lo estás haciendo y meterte en el automercado que te dé la gana, comprar la comida que te dé la gana porque tú ganas dinero para eso. Y esa dignidad le tiene que ser regresada al trabajador venezolano que la perdió hoy día. Mire, yo he hablado hoy con un trabajador que me decía, mira, estoy cansado del pan, pero es lo único que puedo comer. O arroz solo, o pasta sola. Se acabó la proteína. Yo hice el domingo pasado, tuve un almuerzo con madres en condición de calle, mil madres en condición de calle aquí en Caracas. Y bueno, cuando esas señoras comieron, tocaron esa comida, algunas lloraban. Entonces, ¿cómo han vuelto este pueblo? Un pueblo tan doliente, un pueblo tan afectado, un pueblo que se la pasa llorando, un pueblo que se la pasa sufriendo. Por eso es que este 20 hay que cambiar esto. Tenemos tendencia en las redes a hashtag con todo y Bertucci. Hay dos preguntas que son fundamentales en lo que están haciendo aquí. Una que preguntan sobre si hay posibilidad de un debate con los otros candidatos. Y la segunda, que es la más importante, te la hago después de esta. Mira, ojalá le hubiésemos podido dar eso al país, ¿no? Porque el país hubiese visto los tres candidatos, su propuesta, claro, los tres candidatos más importantes, su propuesta, y hubiesen hecho un análisis, ¿no? Eso es justo para un país que está de cara a unas elecciones. Pero ninguno de los otros dos candidatos aceptaron nunca la propuesta. Aún más, uno de los candidatos le hizo la propuesta, fue al otro candidato, y después lo llamaron a él a que me lo pidiera a mí porque estaba subiendo mucho los números. En fin, no se dio. Lamentablemente no le dimos esa experiencia al país, que se da mucho en países con democracias desarrolladas. Ahora, también en otros países, aquí viene la segunda pregunta, que hay distintas encuestas, esta es como una elección flash, demasiado rápida, poco preparado para lo que se necesita tener para que corran las líneas. Podrían, quizás, no sé cuál es la tendencia que te están diciendo, pero sigue estando Henry Falcón adelante, y aunque tu candidatura ha crecido, queríamos preguntarte, y es lo que me pregunta todo el mundo de aquí, que es la curiosidad, por qué no han unido las campañas en una sola, puede existir la figura de presidente y vicepresidente, se puede decidir a último momento, hay chance todavía, ¿qué piensas tú? Mira, la última que nosotros manejamos exactamente de data analysis, la de la semana pasada, me daba a mí con 21 puntos, y la diferencia entre mí y Falcón eran 12 puntos, con Maduro eran 11 puntos. Así que, y yo subiendo, ¿no? Esto puede ser un empate técnico el próximo 20 de mayo, si yo repito la subida otra vez. Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Un voto castigo, que va a definir, al final del día, va a definir la elección del próximo 20 de mayo. Vamos a ver quién se queda con ese voto castigo. Ahora, que por supuesto es contra el gobierno. Ahora bien, ¿por qué no se unió la candidatura? Mis votos, Pedro, son ganados, son sudados, son trabajados, son emocionados. Estas personas no van a irse con, y eso lo dijo muy bien el Delfos, Seijas dijo muy claramente, que esos votos míos no migraban hacia otra candidatura. Mientras que los votos del otro candidato eran contra Maduro, y era fácil de migrarlos hacia otra candidatura. Entonces creo que en condiciones donde yo apoyaba, mis votos no podían sumarse. Entonces sería, no lograríamos el fin, que es ganarle al candidato al oficialismo. Era al revés. Si tú sumas los tuyos con los de J.R. Falcón, es una inmensa mayoría. Ahora, si tú te sumas al presidente Maduro, él ganaría. Entonces tú eres el que tiene el fiel de la balanza. Mira, pero con el candidato al oficialismo, bueno, nada, nada que ve. Aquí se trata de sacar a este señor, de cambiar el gobierno y darle un nuevo rumbo al país, que es lo que todos queremos. Para darle un nuevo rumbo al país, tiene que cambiar el capitán del barco. No puedes hacer otra cosa. Ahora bien, yo lamento que no pudimos llegar a un acuerdo, porque si se intentó con el otro candidato, se intentó llegar a un acuerdo. No se pudo llegar a un acuerdo, pues bien, lamentablemente no se llegó a un acuerdo.